El tema, bueno, lo que estamos largando al mercado son, bueno, estos equipos, estos guionizadores electrónicos que por ahí, bueno, lo que se ve en el mercado, se ve mucho el tema del guionizador solar que por ahí es como una boya que flota en la pileta, digamos. Esto realmente es otra cosa. Esto es un equipo que tiene una parte electrónica en el cual va a funcionar con el sistema de filtrado de la pileta. Por ahí una recomendación que le decimos a la gente que es, el sistema que nosotros hicimos no hay que cortar ninguna cañería, nada en la pileta, no es una cosa, a ver qué... Invasiva para el sistema. Sí, o que tengo que modificar, porque por ahí la gente cuando vos le decís, mirá, tenés que cortar acá, modificar allá, poner acá, por ahí medio reacio eso, ¿no? Y bueno, nosotros en esto, bueno, ideamos un sistema en el cual lo único que hay que hacer, antes nosotros habíamos arrancado con una tapa de la bomba, en la tapa de la bomba de la pileta, se sacaba esa tapa y se ponía otra tapa exactamente igual. Hoy en día, como después, bueno, a raíz que fuimos avanzando con esto, nos encontramos con distintos tipos de tapas de otras marcas de bomba, entonces veíamos que por ahí como que teníamos que tener un montón de tapas adaptadas para poner este equipo ahí. Y bueno, se nos ocurrió hacer un kit, que bueno, hoy en día esta es la novedad, digamos, que con este kit nosotros ahora lo vamos a poder adaptar a cualquier tapa de cualquier bomba de pileta, ¿está? Esto es la novedad, digamos, que tenemos hoy. Y es un equipo muy sencillo, tiene dos barras de cobre, en el cual, bueno, a través de horas de filtrado que uno tiene que darle a la pileta, lo que hace, bueno, guioniza, mete cobre en el agua, que el cobre lo que hace, bueno, justamente mata todo tipo de bacterias, y obviamente baja mucho el tema de los productos químicos. Bueno, lo que busca este producto es que la gente ahorre en lo que es colocación de productos químicos, se baja en gran cantidad la utilización. Sí, sí, si bien por ahí es, bueno, es lo que primero la gente, lo que primero te pregunta, bueno, ¿y cuánto me voy a ahorrar en cloro? Bueno, sí, sin duda, vas a ahorrar un montón, vas a ahorrar un 80% de lo que vos venías usando habitualmente, un montonazo, ¿está? Y después no vas a usar más alquicida, no vas a usar más clarificador. También es el trabajo que llevo, o sea, es la comodidad de saber que... Pero lo que siempre nos empuja a nosotros, por eso siempre decimos que tratamos de dar un pasito más, y ir un pasito más, y no nos quedamos ahí, es la calidad de vida, ¿está? Es decir, bueno, a ver, yo lo pensaba hace tiempo atrás y decía, pucha, si yo voy a estar vendiendo menos productos químicos, como que me voy a estar matando el negocio solo. Y no, hay que abrir la cabeza, y hoy en día hay tecnología nueva, hay otras cosas distintas, en el cual, bueno, vamos a estar bañándonos en un agua mucho más saludable, porque al no tener productos químicos, sin duda que va a ser mucho más saludable, en lo cual uno va a estar ahí adentro, ¿está? Entonces, más allá del ahorro, como yo digo, bueno, también veámoslo por calidad de vida, ¿está? Que eso es importantísimo. Sobre todo pensando también siempre que los que más utilizan las piletas, sobre todo en verano, son los más chiquititos, que están horas, horas y horas dentro de las piletas, y tienen mucho que ver, sobre todo en la buena aplicación de los productos, que no se expliquen cuando la persona se va a meter dentro de la pileta, y lleva también a que sucedan algún que otro alergias, o problemas en la piel, erupciones, que con esto ya estarían... Vos lo estás nombrando, sin duda, los ojos rojos, las mallas que se dañan, el pelo que se me reseca, bueno, todo eso, con esto equipo, se termina, ¿está? Es así de sencillito, todas esas cosas no van a producirse más, digamos, ¿no? Hablábamos fuera del micrófono, pero quería volver a preguntarte, y que la gente también lo escuche, la importancia, ¿no?, de, a la hora de colocar este aparato, que funciona, que muy bien, que hay muy buenos resultados en varias piletas, que ya está funcionando desde hace todo el año aquí en San Carlos, pero del asesoramiento. Exacto, nosotros empezamos con esto en noviembre del año pasado, que fue, bueno, ahí fueron los primeros prototipos que nosotros hicimos, obviamente que por el trabajo que nosotros tenemos principalmente acá en San Carlos, que es el tema del mantenimiento de las piletas que nosotros hacemos, bueno, buscamos distintas piletas, piletas más grandes, piletas más chicas, hablamos con los clientes, les dijimos, la idea que nosotros teníamos, obviamente que accedieron, y, bueno, sin duda que también agradecerle a la gente que nos dejó probar, y, bueno, y con el transcurso del tiempo fuimos viendo los resultados. Por eso, como siempre decimos, nosotros primero nos gusta probarlo, y una vez que lo tenemos probado, y que sabemos cómo anda y cómo funciona, bueno, ahí sí salimos al mercado y vemos, a ver, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Y, bien como vos estabas nombrando recién y como charlábamos hace un ratito, el tema es el asesoramiento, porque esto no es también por ahí, bueno, a ver, compro el equipo o lo compro por internet y, bueno, lo coloco y listo, y se termina el tema. Hay un asesoramiento en esto, en el cual hay que saber cuántas horas tiene que marchar el equipo, qué es lo que voy a tener que medir, porque esto hay algo fundamental, que es medir los guiones de cobre que yo voy a tener en la pileta. Por ahí no voy a entrar con muchas cosas técnicas para, por ahí, no aburrir a la gente, y por ahí la gente no va a entender, pero sí hay dos o tres cositas fundamentales que va a haber que controlar para que realmente este equipo funcione, bueno, no es lo pongo y me olvide. Claro, porque el exceso tampoco ayudaría a que la pileta se mantenga, a que el agua se mantenga. El exceso de horas de funcionamiento de esto va a determinar en un sulfato de cobre en el agua, en el cual la va a complicar, en vez de poner la línea. Por eso es fundamental y cada pileta, de acuerdo a los litros que tenga, van a ser las horas de funcionamiento que va a tener que tener este equipo, ¿no? Así que bueno. Bueno, las consultas que calculo, y ahora viene la temporada de verano, la temporada de pileta, y a partir de este momento seguramente las consultas empiecen a ser aún más grandes, porque es cuando la gente destapa la pileta, si es que no le ha hecho mantenimiento durante el año, y empieza a interiorizarse más por estas cuestiones que tienen que ver con todo el trabajo que va a tener que llevar adelante en el verano. Sí, sí, sin duda que bueno, nosotros ya, gracias a Dios, ya tenemos muchas consultas por estos equipitos, no solamente acá en San Carlos, sino también en la zona, así que bueno, por ese lado estamos muy contentos, y bueno, no vemos la hora que, bueno, si Dios quiere, ya en 15 días más, los kits de estos nuevos que nosotros tenemos, bueno, ya los vamos a estar ofreciendo. Bueno, y la idea justamente es que sea, que la gente pueda acceder a su compra, en cuanto al costo del mismo, son accesibles, y es por eso que la idea es que se animen a preguntar, a consultarles, porque bueno, son aparatos que son accesibles, y que pueden solucionar un montón de inconvenientes, como hablábamos antes. Tal cual, sin duda uno de los puntos que nosotros tratamos de hacer, primero es, es el costo de esto, es bajar el costo justamente para que sea masivo, y podamos venderlo mucho. Bueno, muchísimas gracias, y ante cualquier consulta, si quieren, ya pueden solicitárselos, y acercarse al local comercial, consultar, y poder pedirlo. Sin duda, sin duda, así que bueno, estamos dispuestos a que la gente nos llame, nos consulte, y sin duda que les vamos a explicar cómo es el funcionamiento de esto.